¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es totalmente injusto Sin embargo, este brother hace como si Nada hubiese pasado Como si Clint sería el tirador Más fuerte del meta actual Sin más lo dejo en el pana Digimon El mejor Clint actual del mundo No olviden seguirme en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord Noticias de los que estuve de nuevo Y también seguirme en Instagram Y acá tenemos gente El mejor Clint del mundo El pana Digimon Charlotte El actual turn número uno Bueno, Denig en Digimon Ok Bien la build Bueno, la build A ver Quiero traer algo de la build La build que apareció a la izquierda Que si bien entra a la super build Y aparece esa build No es Repito No es La build que él utiliza Claramente O bueno Por lo menos en early game Mid game Cuando termina la build No se arman esos ítems Bueno, bueno Buscarlo Franco Primera baja para Karinatres Excelente Lo puede buscar por la derechinha Deleteado el bro De a dormir Ozuna Como decía No es la build que se arma Se puede armar esa build Cuando el equipo enemigo es papelinho Y no necesita armarse un revivir O cosas así Claramente sí Pero bueno Como digo siempre Esas son las build que ellos se arman Y dejan como recomendado Pero si sos todo global Si o si la build Te la vas armando Durante la partida Vas eligiendo cada ítem Lo digo porque Porque claro Hay gente que piensa Ah no, no, no El top global este Usa estos ítems No, no es así Esos ítems son los que se pone Porque tiene que poner algo Para recomendarme ¿Entendés? Algo para armarse ¿No? Pero no tiene nada que ver Con que sí o sí Utilice en todas las partidas Esa build Es algo aclarar Porque Para que no haya dudas Viene Karinatres Que puede deletearlo Al Franquito Franquito que recibe Atlas también Le conecta La build que se sea la kill Muere el uno Muere Franco Ok, por el costadiño Kill para Karina Bien, buena TF por ahí Die Rod que quedó Contra Esmeralda Esmeralda Hace un par de asistencias De momento Early game de Clint Recuerden Clint Sigue siendo Clint Y eso que Lo último que recibió Clint Fue un nerf Así que ¿Por qué nerfean a Nerf? ¿Por qué nerfean a Nerf? Mira lo que digo Vaquito paquea ¿Por qué nerfean a Clint? No No creo que Merecía un nerf La verdad Bueno Stun del pana Brody Algo saben que Uy, llegó Balbon Llegó Balbon A correr o a dormir A correr o a dormir Ahora está Franquito Por el costado Mete el gancho No conecta Le puede buscar Clint por la derechina Tiene Stun Lo pueden agarrar Y viene Karina Le conecta La primera La segunda Kill para Clint Como decía Que para mí Hágame caso A lo que voy a decir Para mí se viene Una skin Grosa, grosa De Melisa Muy pronto Es una intuición Bueno, bueno Se va a deletear Osuna Y para el lobby Osuna Ya a dormir Osuna Kill para el Panatlas Adiós a la torre En 3, 2, 1 Franco que viene No llega a tiempo Ay, cuidado con el Franco Que te puede parpadear Y te clava una ulti Y te detea, eh Cuidado que el Franco De un No, no El Franco 2 de Q, eh Franco Es más, es más Se puede ir para el lobby, eh Se puede ir para el lobby Quiero aclarar esto Quiero aclarar esto Porque, claro Esto influye en la partida El Franco Si Si tenía parpadeo Es un tonto Ahora, si no tenía parpadeo No dije nada Pero si tenía parpadeo El men Le parpadeaba Le metía el ulti a Clint Lo dejaba con muy poca vida Le aclaraba una segunda Y metía el gancho Y se iba a deletear Clint Se iba a deletear Sin excusa, eh Eh Pero bueno Tal vez no tenía el flash Yo creo que sí lo tenía Bien Karina Buscando a Dyer Pero Dairro Dairro a dormir A dormir el Dairro Kill para la señorita Y Kill para la señorita Y Eh Línea media Bueno, siendo defendida Esto es un Para ese Modo coliseo En la línea media Están todos agrupaditos Excepto Clint Que está metiéndole pushing Fíjense la rotación Fíjense la rotación del Pana Digimon Eh Bueno, vamos a decirle Digimon Porque me gustan los Digimon De la línea de bot Se fue directamente A la línea de top Siempre opuesto Donde estaba la tortuga Siempre opuesto Y fíjense que la rotación misma Hace que Obligar al Brody A subir Pero para cuando Brody Llegue Creo que la torre Ya está tirada Me parece Sí, sí, sí La torre Tira línea La torre Adiós Adiós torre Y encima Le saca un nivel entero Y a ver el versus A ver el versus A ver el versus Le mete daño Le mete buen daño Mega kill para Cariña Deleciando al franquito Menos mal que metió La kill Cariña Porque estaba en 7 a 1 En Brasil Alemania Brasil 8-3 La partida 3 Sale Atlas Del lobby Están haciendo El red Lo puede robar No, no, no Va a limpiar medio Me encanta No, no, no Ya me gusta Como juega este tipo O sea No hablo por Como juegue Matando a héroes enemigos Hablo por la rotación Y demás Me encanta Me encanta Como hace objetivos Full focus Le metió la ulti al franco Y le conecta daño Y le conecta daño Y el ganchito Por el costado Viene el uno El uno Que mete el ulti Cuidado el uno Cuidado el uno Que Clint ya está fedeado Cuidado Fíjense también Esto que Quiero que analicen Siendo side laner Y siendo un Clint Que en early game No tiene mucho daño Está casi en los 1000 de oro Por minuto Hay el daño Hay el daño Hablando de daño Hablando de daño Hablando de kill Y de leiteado Y de leiteado Mite la segunda Por el costadinho Puede ser la doble La termina robando 0-4 de score 5300 Le puede conectar Le va a meter a Brody Brody que recibe Brody que aguanta Clava la ulti Lo termina deleteando En 3-2-1 Franco dormir 1000 de oro por minuto 1000 de oro por minuto Con Clint De side No de jungla De side 1000 de oro Con Clint de side Clint de side Sirve en buenas manos En buenas manos En buenas manos Bien Se quedó con el blue Le rinde el blue un montón El blue Le rinde un montón Por el tema de O sea si Enboca la segunda Literalmente no va a tener Nada de cooldown Además de que la regeneración De mana Va a ser bastante alta Lo tiene a Balmón disponible Balmón regala 3 Le clava el ulti De la clase Espera un momentito Retrocede Se le vienen todos Está el franco por el costado Clava la barbillera Parpadea Lo termina deleteando 3-2-1 Mete la segunda Lo puede agarrar Viene EVE Que termina borrando El panabro Dios una Dormir Le mete la primera Se va deleteado Y se va deleteado No tiene la ulti Karina Karina sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uno quedó bajo torre Le mete daño Y lo que pega Donde pega GG 5-0-6 de score Ah claro esto No lo dije al principio Me dijeron que reaccione A este gameplay No lo tenía en plan De reacción yo Pero bueno Me lo dijeron ustedes Así que GG Si mis panas Me lo dicen Confío Bien Se quedó con el blue Karina 3 Perdón Con el red Ahí Tortuga disponible Karina Ahora lo que se está haciendo Ahora Karina Es una mala elección A ver Si hace clean La tortuga Bueno listo Pero ahí Si sos el jungler Brother Hace tu objetivo Que el clean O sea A ver El objetivo Clean Es si sos ahí Tira la línea O sea Tira tu torre Más si sos un tirador Y bueno bueno Uy la ulti Uy la ulti Uy la ulti Uy el daño Lo que pega Donde pega Doble kill Puede ser la triple Escapa Parpadea Al uno Le conecta La ulti Balmon Va deleteado En 3-2-1 Tira la torre Yo tiraría la torre Con el ulti Bueno bueno O tirarlo al balmon O tirarlo al balmon Y otro legendario Y otro legendario Eh Fíjense esto Karina Ni defendió línea de top Porque al final El brother la terminó tirando No defendió el pushing Ni hizo el objetivo De la tortuga Y el que terminó Tirando la torre Al final de la línea de bot Fue el panacling Se dan cuenta Lo que es Cumplir objetivos O sea Que ser jungla No solamente Es junglear O sea Junglear Es Una de las cosas Que debe hacer el jungla Pero recuerden Siempre El equipo Que mejor O más chances Tenga de ganar Una partida Es el que Durante Early Mid Y late Game Sabe rotar Cuando mejor Rotan sus Sides Y su jungla Es cuando más posibilidad Tienen Obviamente El Roamer Y el tanque Deben hacer lo mismo Pero se supone Que si vas tanque Y vas Roamer Ya sabes Soñar Y rotar Si no No vas a ese rol Bien A ver si se le acerca Por el costado No Le ulteó el tanque Le ulteó el tanque Le mete daño Al tanque sin Otro legendario Lo puede agarrar Ahora Dairo Tiene la ulti Cargada La bala La bullet Doble kill Lo que pega Donde pega La puede agarrar Lo tiene al Brody Brody con el stun Y se va a deletear al Brody Y se va a deletear al Brody Y la triple kill Y la triple kill 11-06 de score Evil Matas Es de infín Rugido Furi El filo desesperante Ojalá Ojalá Se arme Un Furi de Versaquer Buena esquivadiña Ahí a la ulti de Balbon Buena esquivadiña Le va a tirar la torre Quiero ver ¿Saben qué? Quiero ver al final De la partida Cuanto Hizo de daño Torre Porque Si mal No estoy Tiró línea de bot Completa Tiró línea de top Completa Inclusive con barra de oro Tiró línea media Tiró la línea de bot Y casi tiró O sea La segunda torre de bot Y casi tiró La segunda torre de medio Uy El parpadeo El parpadeo ¿Qué parpadeo? Le conecta Daño No Que pega ¿Dónde pega? Han stopado Para ahí A tirar la torre Otra torre más tirada Le toca a Dairro Dairro El uno contra uno El uno contra uno Y el uno contra el mundo Y para el lobby Y para el lobby Y para el lobby Doble kill No, no El equipo enemigo No le puede hacer frente En lo absoluto Ahora quiero decir algo Se nota Se nota El nerf a Clint Se nota Porque un Clint Que En este caso Está en 10.000 de oro En 9 minutos Con esa build El viejo Clint Antes del nerf Te deleiteaba No la vida Lo siguiente Y se nota Que Pega poco Se nota Que pega poco O sea Está pegando Una locura de daño Los borra Pero el viejo Clint Se los doble borraba En menos tiempo Otra torre más Otra torre más Tiradilla en la torre Engancha a Franco Clava el ulti Atlas para el lobby Le mete la primera Clava la segunda Y se va deleiteado El jungla Y el jungla Y el jungla 2.014 kills Le puede conectar Por el costado Dairro Que se va Para el lobby Un torre de la línea de bots Se encarga al lore Le mete la Uy el tanque Uy el tanque Propadea Y para el lobby Y para el lobby Me gusta La agresividad Le conecta A tirarla El nexo GG boy No GG boy Easy peasy Easy peasy And PC Para el mejor Clean Del mundo El pana Digimon La verdad 15.0 Score 16.09 Más de 1000 de oro En un minuto 11.000 de oro En 10 minutos Y el daño a torres El daño a torres 30.000 Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega tres Una partida tres Rach Chau